En este video era material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Antes de empezar quiero agradecer a los nuevos miembros, Luz y Zenkets, muchísimas gracias por unirse a los miembros del canal, ahora si empecemos. Empezamos con una niña que va corriendo mientras llora, tiempo después estamos con un señor que hace un documental en un hospital abandonado, él dice que ahí es donde mantuvieron a una niña, es sobre una niña que sufrió maltrato infantil, desnutrición, deshidratación e hipotermia. A la niña la tenían atada a esta silla, donde hacían sus necesidades, pero por esto ella se infectó, la chica se llama Lucy y ella logró escapar de ese lugar. Ahora estamos con una chica llamada Ana, ella es amiga de Lucy y está reunida con unos señores que le dicen que atraparán a las personas que le hicieron daño a Lucy. Mientras están hablando entra otro tipo más, este dice que Lucy no fue a comer, ahora Ana va con Lucy y se pone a hablar con ella. Las chicas se acuestan, mientras están acostadas Lucy empieza a escuchar cosas, ella se levanta y se asoma por la puerta, detrás de ella pasa algo, ella vuelve en chinga y se acuesta, una cosa se sube en la cama y empieza a mirarla, luego se le tira encima. Estamos 15 años después con una familia, mientras están comiendo les tocan la puerta, el padre de familia va y la abre, Una chica le mete tremendo escopetazo, entra y le mete tremendo escopetazo a la madre, la niña sale corriendo, pero queda el otro chico, ella le pide al chico que se siente, cuando se sienta le pregunta que si él sabe lo de sus padres, él solo se queda viéndola, ella se quita la capucha, voltea y le mete tremendo escopetazo, ella es Lucy, ahora va en busca de la niña, la encuentra escondida debajo de la cama y la niña está llorando asustada, pues no sabe que pasa, Lucy le dispara a la cama, pero no logra darle, la niña sale corriendo y Lucy le mete tremendo escopetazo, ahora estamos con esta chica, ella es Ana, Lucy la llama para decirle que eran ellos, Ana le pregunta si está segura, que si es así que llama a la policía, Lucy le dice que ya no es necesario, pues ya los mató a todos, ahora Ana va a ir a la casa donde está Lucy, mientras Lucy está en la casa sola, ella se unta las manos de sangre, ahora las levanta mientras dice lo hice, no sé a quien le está hablando si está sola, mientras dice que lo hice escuchamos algo detrás de ella, esa madre se le tira encima, Lucy como puede se defiende, pero no puede contra esa cosa, esa cosa la tira al piso, con una barbera le rompe la camisa y ahora empieza a cortarle toda la espalda, después de que ya le cortaron toda la espalda, Lucy logra escapar y se encierra en un cuarto, mientras está ahí Lucy empieza a escuchar golpes, vemos una niña atada a una silla, tratando de escapar, llega otra persona y la golpea, volvemos con Lucy, por la puerta le jalan la mano, luego le entierran algo, ella como puede sale corriendo de la casa, afuera se encuentra con Ana, Ana entra a la casa para ver que es lo que hay, cuando entra se encuentra con los cadáveres de la familia, las chicas levantan los cadáveres y los meten a una tina, mientras están ahí hablando, Lucy le entrega un periódico a Ana en el que sale esta familia, las chicas se van a acostar, pero cuando Lucy se levanta, ve que Ana está sacando los cadáveres de la familia, Ana se empieza a lavar la cara, mira al espejo y nota que la señora todavía está viva, Lucy empezó a escuchar gritos y se va acercando a Ana, Ana sale con otro cadáver y le dice que ya le faltan pocos por sacar, mientras Ana está sacando el cadáver escucha gritos de Lucy, ella se acerca rápido, estamos con Lucy, vemos que esa madre volvió y la está atacando, Lucy le da un putazo, luego logra salir corriendo de ahí, mientras están en el cuarto Lucy se empieza a quedar dormida, ahora estamos con Lucy de niña, vemos que se le acerca a alguien y empieza a alimentarla a las malas, Lucy escupe a esa persona y esa persona le da tremenda cachetada, la desata de la silla y ahora le mete otra cachetada, Lucy la empuja haciendo que se le quiebre la pierna, la señora cae al piso y Lucy aprovecha para salir corriendo, pero antes de salir del lugar escucha gritos de otra mujer, Lucy se acerca y se da cuenta de que tienen a otra chica atada en otro cuarto, Lucy decide no ayudarla porque escuchó ruidos atrás y se va corriendo del lugar, volvemos con Lucy grande, ella está encerrada y le pide a Ana que le abra, Ana no le responde pero Lucy sabe que Ana está ahí, Ana sale y le dice que ya va, Ana está ayudando a escapar a la señora que quedó viva, Lucy se da cuenta de esto pues escucha los gritos de la señora, mientras Ana y la señora estaban saliendo llega Lucy, Lucy tira a la señora al piso, ahora con un martillo empieza a darle martillazos en la cabeza muchísimas veces, hasta dejarla bien tiesa, ahora Lucy empieza a atacar a Ana pues estaba ayudando a escapar a la señora, Lucy le pregunta a Ana que por qué ayuda a la señora, si la señora la lastimó, mientras Lucy le está diciendo a Ana que es una traidora, atrás se escuchan unos rugidos, Lucy voltea y esa madre volvió, está arriba, Lucy se prepara con un bisturí, Lucy se pone en el piso, esa cosa se le acerca y ahora empieza a abrazarla, mientras se están abrazando esa cosa empieza a lastimar a Lucy, le está cortando el brazo con el bisturí, pero desde la vista de Ana vemos que Lucy es la que se lo está haciendo sola, ahora esa cosa empieza a darle putazos contra la pared a Lucy, pero vemos que es ella sola la que se está golpeando, ella empuja ese dente y sale corriendo, se tira por la ventana, estando afuera Ana la llama, Lucy procede a cortarse el cuello con el bisturí, Ana recoge el cadáver de Lucy y lo lleva adentro, Lucy está hablando por teléfono con su madre, mientras hablan ella anota una pequeña puerta, ella baja por esa puerta, estando abajo ella se encuentra con fotos de muchas personas que fueron torturadas, pero mayormente eran niños, Ana sigue rebuscando en ese lugar, estando abajo ella se encuentra con esta silla, la cual es igual a la silla que tenían para Lucy cuando la tenían secuestrada, mientras está ahí ella anota una cadena, esa cadena se empieza a mover, Lucy la sigue para ver a donde la lleva, ella encuentra una mujer atada, desnutrida, sin poder ver y sin ropa también, aparte está bastante golpeada, la señora se le acerca arrastrándose hasta abrazarle la pierna, Lucy trata de ayudar a quitarle las cadenas, Ana logra quitarle la cadena a esa mujer y la lleva arriba, ahora la mete en una bañera, estando ahí trata de quitarle lo que tiene en la cara, pero se da cuenta de que lo tiene clavado a la cabeza, Ana procede a quitarle cada uno de los clavos que tiene, por fin logró quitarle eso de la cabeza, esta parte es bastante fuerte y la verdad me hizo retorcer muchísimo cuando la vi, y por obvias razones no puedo ponérsela sin censura, tiempo después Ana se quedó dormida, ella se despierta por la bulla que estaba haciendo la mujer, cuando Ana se acerca se da cuenta de que la mujer se está cortando la mano, Ana intenta detenerla, pero la mujer le da un putazo y sale corriendo, afuera se empieza a restregar contra la pared, luego le dan tremendo headshot, luego un grupo de personas entran, estos ven a Lucy en el sillón, una señora del grupo levanta a Ana por el cabello y empieza a arrastrarla, hasta llevarla al lugar donde Ana encontró a la mujer, estando allá abajo le ponen unas esposas, el grupo de hombre empieza a tirar los cadáveres de la familia en un hueco, luego proceden a llenar el hueco de tierra, a Ana la tienen enfrente de una anciana, la anciana dice que Lucy se les escapó hace más de 15 años, banda si van en esta parte del video dejen su like, también dejen un comentario para que YouTube recomiende el video, y si son nuevos le invito a suscribirse activando la campanita, ahora si sigamos, aclaración, la madre de familia que Lucy mató se llama Gabriel, esto lo digo porque resulta que Gabriel trabajaba para esta anciana, y fue Gabriel la que dejó escapar a Lucy hace 15 años, por esa razón Lucy llegó a la casa de Gabriel a matar a toda su familia, la anciana nos explica que un mártir, es un ser extraordinario que sobrevive al dolor, la anciana empieza a mostrar fotos de personas que fueron torturadas hasta casi morir, pero les tomaron fotos justo antes de morir, luego de ser torturadas por X o Y razón, también muestra una foto de una señora que se acostó con un alemán, y los franceses se ofendieron entonces la torturaron, y le tomaron una foto antes de morir, la anciana le empieza a mostrar muchas fotos y muchos casos a Ana, la anciana dice que lo intentaron con todos, mujeres y niños, pero que resulta que las mujeres son más sensibles a la transfiguración, ahora a Ana la tienen encadenada, mientras está ahí llega una persona, empiezan a darle la misma comida que le daban a Lucy, Ana bota la comida y le meten tremenda cachetada, ahora se va la persona que le da la comida y llega un hombre, este le quita las cadenas a Ana y la pega a la pared, luego le mete tremenda cachetada, Ana intenta escapar y este le da un puño en la barriga, en el piso le da otro putazo, la levanta y le sigue dando más golpes, luego con otro golpe la tira al piso, tiempo después le están cortando todo el cabello, a Ana la dejaron calva, ahora la están bañando, Ana estaba en el piso dormida, llega un hombre y le da una cachetada, este la levanta y la rema contra la pared, lo hace varias veces, Ana intenta defenderse pero está atada, el hombre al ver que ella se intentó defender, le da otra cachetada, Ana está bastante golpeada y débil, se repite una y otra vez, el hombre va y la golpea mientras ella está durmiendo, dale like al video si te gustaría acoger a ese hijo de su madre y golpearlo, Ana está tirada al lado de su silla, una señora se la acerca y empieza a acariciarla, ella le dice que ya casi se acaba, que no tendrá que protegerse más nunca, a Ana la acuestan en una camilla y la ponen boca abajo, estando ahí ella solo se retuerce de dolor, ahora vemos que le quitaron toda la piel, a ella la dejan ahí colgada, quien la colgó fue el mismo tipo que la estaba golpeando, el tipo va y se baña, cuando sale de bañarse mira que tiene una mancha en el cuello, este la ignora y se va, estando arriba mientras va caminando vemos que tiene la mancha un poquito más grande, el tipo se llama Michelle, mientras se está alabando escucha un grito, sube la señora que le da de comer y le da un abrazo, ahora la misma señora está hablando con la anciana, ella le dice a la anciana que Ana ya no percibe nada de lo que esté en este mundo, ya está demasiado mal, ella está viendo otras cosas pero aún así sigue con vida, les mostraría cómo está Ana, pero vamos YouTube seguramente me pondría un strike, pero la verdad esto es bastante triste, sigue con vida pero es como si simplemente ya no supiera qué es lo que está pasando a su alrededor, ahora vemos que ella reacciona, un carro llega y de este sale la anciana, la anciana se acerca a Ana y le pregunta si ella lo vio, si vio el otro mundo, ella la acerca al oído y Ana empieza a susurrarle cosas, en más carros llegan un montón de ancianos, un anciano se sube a unas escaleras y empieza a dar un discurso, este dice que Ana se hizo una mártir, también este viejo dice que Ana es la cuarta persona que logran tener así y es la única que ha logrado hablar después de eso, el objetivo era ver qué hay después de la muerte y según el viejito Ana lo logró, el viejo dice que Ana sigue con vida pero ya no habla, van a buscar a la anciana para que les diga qué fue lo que le dijo Ana, ella está entre lágrimas, le dice al viejo, ¿se imagina lo que hay después de la muerte? ella coge un revólver y se dispara, por último vemos a Ana tendida en una cama, esta película está muy fuerte, banda síganme en Instagram, link en la descripción, da like, suscríbete activando la campanita y no olvides cepillarte antes de dormir, y no olvides cepillarte antes de dormir,